Por representar algún sentimiento y verme sensual, porque es mi actitud. Tengo un colibrí con unas flores de cerezo, tengo ocho tatuajes en mi cuerpo y me encanta tatuar, el cuerpo me lo pide. Por ejemplo, me voy a hacer uno en que sí se va a exhibir, va a ser toda la pierna, pero esto más que todo me estoy haciendo ahorita escondido por el simple hecho. No sé qué trabajo consiga, aún estoy muy joven, pero pronto, más vieja, cuando sea mayor, sí me quiero tatuar completa. Dos casos, una que se ve absolutamente sexy y una que a todas estas dice que le gusta, se ve sexy, pero que lo esconde porque no sabe dónde va a trabajar. Pero antes de hablar de esa parte de no sabe dónde va a trabajar, que es interesante también canalizarlo, hablemos por qué la gente y en qué zonas erógenas usualmente la gente se tatúa más. Mira, en mi caso particular no es que tenga tanta clientela que me pide ese tipo de tatuajes, obviamente existe y lo hay, pero es como te digo, yo creo que ya es un tema, así como una mujer se siente, se hace los senes, se siente más atractiva, así como el hombre va, se hace un corte de cabello para hacerse, tal, entonces yo creo que también el tema del tatuaje en zonas muy íntimas es un tema de amor y atracción un poco más hacia tu pareja, a lo mejor te siente un poco, te vas a sentir un poco más atractiva hacia la otra persona. Hay también muchos casos, te pongo un ejemplo de personas que van a muchos gimnasios, entonces están muy fuerte aquí arriba y las piernas son súper delgadas, y los hombres dicen, no, mira, todas las piernas para hacer un equilibrio, entonces obviamente como que busca como que equilibra eso, que el tatuaje te quiera ese atractivo físico hacia el polo opuesto, que a lo mejor no lo tienes por naturaleza, entonces quieres colocar algo allí que te lo da, entonces yo creo que el tatuaje más o menos juega ese papel ahí. Pero está de repente los tatuajes en los senos, en las chicas, en la ingle también, en lo que es la parte superior del trasero, del derriero, la persona lumbar. Sí, sí, claro, es como te digo, también hay gente que las mueren para tapar cesáreas, se tatuan también para tapar cicatrices, es un factor también como que colocarte algo que tenga un poquito más de sensualidad, las mujeres se sienten un poquito más sensuales, en vez de una cicatriz tienes un tatuaje, entonces totalmente válido también. ¿Y cambia realmente su actitud, su autoestima después? Sí, claro, claro, claro. Mira, yo también tuve un caso de una señora también súper operada, un montón de cosas y tenía obviamente una cicatriz de las operaciones, y ahí sé que ella le costaba tener intimidades, que se tapaba, apagaba la luz por la cicatriz, no quería que le dieran las cicatrices, después que se tatuó, se hizo un tatuaje y se tapó todo eso, y me dijo que ya cambió, ya no siente pena, ya se siente bien. ¿Lo encendida? ¿Cuál es el problema? Sí, ya tiene algo ahí que le tapa esa cicatriz. ¿Qué es lo que usualmente más se tatúa a la gente? O sea, no sé, dragones, por ejemplo, flores, bariposas. Lo que pasa es que yo tengo un... O sea, mi punto de vista está muy, muy personal. Yo no creo que el tatuaje... No lo veo como qué se lleva, qué no se lleva, qué es tendencia, qué no es tendencia, quién se tatúa más o quién se tatúa menos, porque yo lo que siento es que el tatuaje es un tema muy artístico, ¿no? Ahí puedes conseguir una mujer o una chica que le gusta hacerse todo un brazo, conforme lo puedes conseguir aquella que solamente quiere una mariposita, ¿no? Claro, pero no debe haber una conexión entre lo que te estás tatuando, como tú bien dijiste, eso te lo vas a llevar incluso hasta la tumba, ¿ok? No debe haber una conexión con ese tatuaje que te estás haciendo contigo, con lo que eres, con lo que piensas. Mira, no necesariamente. Es mi punto. ¿Por qué? Hay gente que sencillamente se tatúa por eso. El caso de la cicatriz. Quería taparse la cicatriz. Eso le ayudó a ella. No tiene que haber sinceramente una historia detrás de eso. Una historia de tipo de estos reality show que te cuentan, que me dicen el tatuaje. Obviamente, cara, tu artes tiene su historia, porque ya cuando tomas la decisión de hacerlo, lo haces porque quieres hacerlo, te va a hacer sentir bien, indiferentemente que el motivo o el diseño represente algo. Ya el hecho de dar ese paso al tatuaje es una historia que contraron. Claro. Es una historia que vas a tener al resto de tu vida. Y yo siempre digo que el tatuaje no solo marca tu piel, marca el momento. Y lo puedes preguntar a cualquier persona que tenga muchos tatuajes y te va a decir qué ocurrió en cada momento. Yo por lo menos recuerdo qué ocurrió en cada uno de mis tatuajes. Justo al momento que canción sonó, qué ocurrió todo. Entonces, es un momento que te marca todo. Te marca piel, te marca el recuerdo. ¿Y por qué? ¿Cómo es ese momento? O sea, porque toda gente entiende que duele. ¿Sigue doliendo todavía, amigo, tatuarse? Bueno, sí. De hecho, bueno, ya hoy día hay también el mercadeo y la tecnología avanzado tanto que hay cremas que son anestesias tópicas. Y ya el sistema de máquinas totalmente diferente a antes. No son tan ruidosas. Hay otro tipo de agujas. Entonces, también el tema del dolor. Si hay una sensación, claro que existe. No es que no duele. Es como ardor. Ok. Siento un poquito más como ardor, más que dolor. Un dolor de mueble es mucho más doloroso. Entonces, pero sí, entonces la sensación sí es un poco de molestia, ¿no? Sí, obviamente que sí. Hay gente que no le duele. Hay gente que hasta se duerme. He tenido clientes que se han quedado dormido en la sesión del tatuaje. El umbral del dolor de algunos es mayor que el otro. Hay gente que le molesta un poco más, que hacen más pausa. Entonces, también depende mucho de cada persona ese tema. Cuando hablamos ya, y aquí quiero empezar a hablar de tu trabajo, que me parece realmente espectacular. Cuando hablamos ya de ese realismo, he visto ojos que te miran, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay de pintar sobre una piel, sobre un músculo que siente que puede temblar incluso en un momento, a pintar sobre un lienzo o una hoja? Mira, yo siempre he dicho que el tatuador realmente es una idea compartida. Un tatuaje de una idea no es 100% del artista. Es una idea, es un concepto que va a 50% de la persona que está ahí sentada y 50% de la creatividad que el tatuador le da. A diferencia de un lienzo que es totalmente tuyo. El lienzo es mío y yo hago lo que quiero allí. En cambio, el tatuaje es siempre parte de una idea del cliente, ¿sabes? Hay unos que te dicen, mira, haz lo que quieras. Pero ese haz lo que quieras, a mí me lleva a preguntarle, ¿qué te gusta? Claro. Porque eso también va a ser para toda tu vida. Yo no puedo hacerte el humor a ti, una caladera, si no te gustan las caladeras. Es así. Tú me dirás, mira, a mí me gustan los animales. En base a ese concepto yo desarrollo el resto, ¿no? Entonces, si nos separa un poco la libertad que tiene un pintor o que tiene un tatuador. Y en cuanto a la piel, obviamente es totalmente diferente, ¿no? La piel te enfrentas a cambios, sobre todo Venezuela, que el clima es bastante tropical, ¿sabes? Mucho sol, la gente va mucho a la playa. Todo eso afecta. A diferencia de alguien que se tatúa en Ucrania, en Rusia, que obviamente muy poco en el sol. Entonces, también todo eso influye en entender el concepto. Por lo menos una persona de piel oscura, manejar colores, muchos colores. A veces hay que ser real. Yo no puedo ofrecerle a alguien que sé que el tatuaje en seis meses se le va a opacar. El nivel de expectativa que tiene también el cliente. Yo no puedo decirle a un cliente, mira, sí, tu piel es oscura y tú haces un tatuaje full color y con el tiempo se opaca. Entonces, hay también que entender y explicarle mucho qué es lo que le queda mejor a la persona. Igual hay personas que a lo mejor una chica llega y me dice, mira, quiero calaveras, cráneo. Entonces, mira, vamos a hacer algo un poco más femenino. Buscarle la vuelta a las cosas porque son cosas para toda la vida. Entonces, también uno como artista tiene que saber recomendar al cliente. Profesional y de ese profesional vamos a hablar en la próxima parte. ¿Con quién tatuarse? Que eso también creo que es importante. El estereotipo del tatuador y del tatuado. Cómo lo vea la sociedad y cómo ustedes quieren que los vean justamente. ¿Ok? Eso y más en la próxima parte. ¿Vale? Esto es Hala de las Paredes por Closición. Quédate con nosotros. En breve estamos de vuelta contigo. ¡Suscríbete al canal!